¿Alguna vez has escuchado que se roban nuestros recursos y que no los aprovechamos localmente? Hemos hablado un sinfín de veces acerca del caso minero, pero hoy hablemos acerca de la anchoveta y la pesca industrial. La anchoveta se utiliza en el Perú desde hace 5.000 años como recurso de intercambio. Los datos históricos remontan a la civilización de Caral. Pero concentrémonos en el presente y cómo la anchoveta está siendo aprovechada de un sinfín de maneras para nuestra economía. La anchoveta es un recurso multifacético que puede ser transformado en harina y aceite de pescado. A través de esta transformación podemos potenciar lo que es el consumo indirecto. El consumo indirecto en el sentido de que alimentamos otras especies de animales con harina de pescado para que se pueda producir más. Es así que le damos harina de pescado a las aves de corrar, a los cerdos, inclusive a los propios peces, inclusive hasta pequeños camarones. De esta manera tenemos más producción, más costo efectiva y por lo tanto podemos alimentar a más personas y potenciar a las industrias de la agricultura, la agricultura y la ganadería. Según un estudio de apoyo consultoría, el sector de pesca industrial potencia en 63% las ventas de otros sectores. Y la venta de ingredientes marinos potencia el doble de ventas en otro tipo de sectores de economía. Potenciar todo lo que tenga que ver con otros sectores de la economía que tienen que ver con alimentación es muy importante en el Perú, especialmente porque más del 50% de la población se encuentra en condición de inseguridad alimentaria. Además, hoy día es toda una tendencia a consumir suplementos para poder mejorar tu salud. Ya lo habrás escuchado de tu amigo fitness. Es así que la anchoveta tiene un micronutriente muy importante que es la omega 3. Y la omega 3 tiene efectos antiinflamatorios, antiinfecciosos, ayuda a fortalecer el sistema nervioso, cognitivo, inmunológico, es un súper nutriente. Y de ser consumido más localmente podríamos tener por supuesto una población más saludable y por lo tanto más productiva. Ya verán que la producción de un sector de la economía ayuda a otros sectores de la economía. ¿Y tú, sabías acerca de los beneficios de la anchoveta, de este pescadito que pasa desapercibido? Cuéntame en los comentarios.